Y que onda gamers, como están? Yo soy Biroxtran y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Gears of War 4 Hoy estaremos jugando una horda, una horda con el evento de Halloween de revoltijos de monstruos Y vamos a jugarlo en normal ya que no tenemos equipo, no tenemos comunicación, no tenemos por así decirlo un buen nivel Pues más que nada para asegurar un poquito de que vamos a no tener muchos problemas en cuestión de las oleadas Ya que pues este es un, no es un cualquier horda, es una horda muy, tiene una buena dificultad para los que ya traen nivel Pues aquí podemos poner, que ponemos? Está muy bien el soldado, nos dejamos el soldado Puedes ponernos un ataque de martillos pero la verdad no tenemos explorador así que mejor no lo dejamos con el daño en rifles de asalto Está bien dejarnos ese Recompensa de reto de soldado 1, derrota las oleadas del 1 al 20 Supongo que van a ser como las demás, perdón Las demás oleadas que estamos jugando en anteriores eventos que es de 25 oleadas Ya que estos tipos de eventos pues si son tanto complicados y de cada 5 oleadas oleadas de jefe ya no va a ser normal Como pues la horda, la horda que siempre solemos jugar que es de cada 10 oleadas un jefe Esta vez va a ser más corto Así como lo hemos jugado con desde la navidad, los lluvios de navidad, los de pascua, los conejos de pascua Y entre otros que no recuerdo, no recuerdo pero este es algo parecido Y mírganme que tal les parece a ustedes el evento, si ya lo jugaron o apenas lo van a jugar No tengo idea cuando lo vayan a quitar, no sé Yo pensaba que desde el día de ayer, no martes, no desde el día, perdón martes no Desde el día de ayer fue miércoles, el día martes iban a retirar ya lo que son los eventos de Halloween Tanto de horda como de deutschland pero pues todavía siguen activos No sé para cuándo vayan a terminar Pero pues vamos a aprovechar lo poco que le queda a este evento Pues para traerles el gameplay al carnal Y también aprovechar los 6.66 experiencia que nos van a dar Ya que todavía sigo activo con el evento Ok, somos dos soldados de tres, dos pesados y un explorador Vaya, últimos de cambio de explorador este que ahora Bueno, no importa, vamos a darle con nuestros skins de medianoche Ya que estos skins como ya todos sabrán en la última actualización que hubo Pues ya no nos van a poder jugar en la CGO en cuestión de multijugador En el modo multijugador ya que pues según dicen muchos que a veces me hacen una pendejada No creo que sea tanto problema Dicen que se los confundían porque traía ese skin de medianoche Ya creen que eras un locus pero es una mamada Ya hubiera querido que estos skins estuvieran tanto como en la SRAM como Como el... como el... como el... la CGO Porque ahora los... los skins de la CGO como el... ¿Cómo se llama el... el síndrome? Ese de color azul, que es parecido a estos pero de color azul ya van a estar para los de la... Solo para los de la... para los de la... para los de la sec... 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 ya no van a estar disponibles para los... los Sions Digo que a mí no... si no me pareció pero bueno Ahorita actualmente... supongo que además van a estar disponibles para la horda Esos skins de medianoche Uy wey Uy Bueno, de volada Ya Empezamos con la primera horda y ya la ganamos Pues... espero este... la verdad no... no sé este... No sé si podamos completar el 25 ya que es un... tanto tardado este... Bueno, a pesar de... de que es una horda pues... el 25 led aún así es muy tardado Y ya empezamos la... la cinta oleada, vaya... ya es muy acelerado este ¡Ahí va otro! ¡Ahí va otro! Los changos, los changos ¡Qué lagazo! Un ataque pelado Ahora vamos a poner un escopetillo O... aquí hay más... ¡Esto es pancone! Oh, que mamada Como Como demonio me bajo Ya se, debe ser por la granada Que estaba acá pegada de un compañero Y cuando lanzó su granada Ahora que lo derribe, explotó Tanto su granada Del que derribe, una granada que estaba aquí Pegada luego a mi A mi cobertura Ayuda Amigos, ayuda, ayuda, ayuda Bueno ya Segunda oleada No sé si Trae las 25 oleadas y recortar los videos Recortar el video O este Solo subir 10 oleadas Es que Nomás es muy complicado No traigo equipo, si traía equipo Todavía, pero como no traigo equipo De verdad no Va a ser muy complicado este, pasar estas 25 oleadas Ok Bombardero, suelto el grupo No No mames, que mierda Como es que Ay no A veces he visto que estaba el otro pendejo Atrás de mi No mames No me había yo este No me había yo lanzado Me vi muy pendejo ahí Me vi muy pendejo Pero es que Si me quedaba esa cobertura Con el otro Con el otro de enfrente La verdad tenía las de perder Me hubiera bajado Demasiado Y bueno La policía Acercarme a A hacer daño con la escopeta Ya de ahí pegarle una granada De frente a sí Y escapar Pero no sabía que El granadero estaba ahí cerca Bueno Caímos una vez Espero que esta vez Este Nos pongamos más Este Quiero venir más vergas A ver si podemos hacer Este Más bajas en esta ola A ver si eran 12 ministros No mames Me bajaron a mi compañero Aguantame 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 Johnny Johnny Tranquilo Aquí hay un güey arriba Adiós Sale granada De fragmentación Me bajaron a alguien más Uy Ya salieron aquí Tenemos un Profotirador Uy No Un bajo nado Fue la bomba Vamos a hacer Granadas Es por eso Que elige siempre Soldado Ya que es mi clase Favorito Tanto en el Fortnite Como en el Gears El soldado Es la verga Mi clase Favorita Es esa Esperen un momento Voy a Pasar el video Que tarde Es Una olvida Deje Oh Es un Un bruma Uy Buena 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 Vamos Amigos Dele bruma Dele bruma Buena No Mames Quítate De encima Dele bruma Dele bruma Tómala Tómala Buena Ya nos salió otro bruma Nos derrotamos muy rápido Quedan Quedan 5 Ahora si tienes miedo Ah me la gano No Llegate No No Escopeto No nos va a servir Mucho en este No hace mucho daño Ya a pesar No soy explorador Cacha ese dron Buena Vamos al siguiente Ok Ok Hay que fortificar la posición Seguimos 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 Hoy ya da 6 No queda tiempo Salió una arriba Sale granada de fragmentación No te metas con un Carmine No mames Que pedo Los tiros Lanzando fragmentación Chinga Me dio una patada el cabrón ¡Uf! Oh cabrón Vamos muy bien Vamos muy rápido Pues sí, hay seis equipos, hay equipo Ah, que si hay explorador No sé por qué estoy agarrando la La energía ¿Dónde saldrán? Ya veo Uff, que buena Tan rápido que quedan dos Buena Esta sí es equipo Vamos muy bien Ok, gente Uff, me acabo en mi cabeza Uff, que buena Drop Bien No mames, el escopetón no le hace nada ¿Cuántas? Sí, cayó uno Voy a tener que cambiar a Hammerpux La neta, no le hace nada La escopeta Ah, madre ¿Dónde está el último? El último está allá Uff La neta, sí Sí está complicado Ya con la energía No le hace ni mucho daño Estamos a ayudarnos Lo que sea El Hammerpux A ver qué tal nos resulta Aquí tenemos la carta de daño Con rifles Porque este sí Nos va a ayudar mucho Uy, cayó Puedo un ser Atrás ¡Voy! 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 Ok, ok Pequeño, perropecé Ya estamos Quedan cuatro Lanzando fragmentación ¡Sorpresa! Ah, sí, voy a decir El explorador Johnny Sí, con razón Una escopeta A los chingos La puta escopeta Está bien pesada La de Johnny Ok, vamos en la oleada Diez Siguiente Siguiente oleada De jefe A ver qué enemigo nos toca Vamos a Arcar más munición Ya tenemos Las ocho granadas Ya las tenemos Qué rápido Ok Estamos llenos de munición ¿Otro bomba? Ok, vamos a ir Las ocho granadas ¡Sin municiones! ¡Lanzando granadas en presentación! ¡Lanzando granadas en presentación! ¡Lanzando granadas en presentación! Necesito ayuda ¡Lanzando granadas en presentación! Luzo tres Luzo tres ¡Lanzando fragmentación! ¡Luzo tres! ¡Luzo tres! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Suscríbete! ... No estoy cargando de los puros... Los puros grandotes... Ok, nos faltan 4... Se le da la granada de fragmentación. ¡Fuera bomba! Muerto, espada. Estas carnitas que he soltado. Eres mío. Una menos. Bien. Perfecto. Vaya. Ya se está complicando esto. Ay, porque está tardando mucho. Ay, Dios.